En tema de marihuana, la ciudad de Trinidad es la que muestra niveles de consumo, sucre. En niveles de cocaína, cobija y la ciudad también de Trinidad y Santa Cruz. El oriente boliviano es donde más se concentra. El tema del alcohol es igual balanceado, ciudades como Oruro muestra. Estamos hablando, este estudio o estos datos muestran consumos de drogas lícitas e ilícitas. Esos también son los datos que queremos compartir. Tarija está en un nivel medio, en consumo de drogas ilícitas muy bajo los consumos. En temas de alcohol, tema lícito en Tarija es el consumo de alcohol en la categoría de riesgo o dependencia, donde el 40% de la población que consume alcohol tiene grado de riesgo a niveles de consumo.